La Fórmula 1 es un espectáculo previsible, ya antes de arrancar sabes quién va a ganar, quién va a conseguir la vuelta rápida, con cuánto margen, no hay variedad, no es divertido, Miami es un circuito terrorífico, es muy anodino, he visto parkings del mercado, no hay problema de emoción, y por eso hoy vengo a hablar de otra victoria de Landon Norris, ¿vale? Esto es la magia de la Fórmula 1, esto es la razón yo creo por la que me gusta tanto, yo creo que por la que a la mayoría nos gusta tanto, realmente siempre te puedes sorprender, y cada sorpresa en Fórmula 1 sabe mil veces mejor que cualquier otra sorpresa en cualquier otro deporte, evidentemente que nadie se esperaba lo que pasó en Miami, evidentemente que nadie esperaba ver a Landon Norris después de 109 grandes premios ganar su primera carrera, evidentemente que nadie lo esperaba, y por eso fue tan bonito de ver. Pero hoy no vengo a ser otro canal más, otra persona más en internet que hable de Landon Norris y que se alegre por lo bonito que es que gane Landon Norris su primera carrera de Fórmula 1, que, spoiler, estoy muy contento de que haya ganado su primera carrera en Fórmula 1, y me alegro un montón, de verdad me alegro un montón, Landon Norris siempre me ha parecido un piloto bastante... depende a quién le preguntes, ¿no? Porque hablar de infravaloración o sobrevaloración, pues depende con quién te juntes y depende con quién hables de Fórmula 1. Yo diría que desde lo que yo consumo de opiniones de Fórmula 1, en general se tiende a infravalorarlo. Es un piloto muy bueno, un piloto que, con la máquina que ha tenido, me parecía muy cruel criticarle que no haya ganado nunca una carrera porque no es McLaren un equipo para ganar carreras. Ha tenido dos oportunidades de ganar carreras, podremos decir, hasta la que tuvo aquí en Miami, que podría ser aquella de Xochitl 2021 o Monza 2022 con Ricciardo, pero aún así vamos a poner en jaque la importancia de esta victoria de Landon Norris en Miami. Porque, insisto, más allá de lo que me alegro de que haya conseguido esta victoria, estoy dándole vueltas, perdón, es que he dicho Monza 2022 con lo de Ricciardo, fue Monza 2021, ¿verdad? Es que me he quedado bloqueado, o sea, se han tenido que contar el vídeo, no voy ni a cortar esta parte porque se han notado mis dudas, ¿verdad? El GP Italia que ganó fue el de 2021, ¿veis? Efectivamente, el de Ricciardo que ganó con McLaren, vale, vale. Es que he dicho 2022 y digo, 2022, no, 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 fue 2021, 100%. Eh, esas dos oportunidades, ¿no? Seguramente en Xochitl y en, y en, y de hecho la de Xochitl, la de Xochitl, ya que estoy, Rusia, el de 2021 fue el de Rusia, sí, 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 vale, vale, sí, 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 ese se ha acertado, vale, los dos en 2021, perdón. Ya sí, vuelvo al vídeo, es que, perdón, eh, pero cuando yo mismo digo, ¿por qué, por qué meto la pata? O sea, porque yo me hago escaletas para los vídeos, es decir, yo no me hago un guión como tal, creo que se nota. Me hago una escaleta y digo, vale, ahora hablas de esto, esto y esto y tal, pero yo en la escaleta voy, me vengo arriba y empiezo a tomar ramificaciones y en la cabeza tengo datos que no tengo muy claros del todo y los suelto como apéndices a la información que quiero dar o a la opinión que quiero dar y muchísimas veces patino en estos y digo, no, hoy no patinas, hoy lo aciertas. Así que, esto, ¿de qué estaba hablando? Lando Norris, que ha tenido oportunidades de ganar carreras, pero muy poquitas y me parecía cruel exigirle a Lando Norris un, hey, Lando, tienes que ganar, tienes que conseguir tal... No, tío, Lando no win, sí, gracioso, muy bien, la broma, lo que tú quieras, pero no era Lando Norris un piloto al que exigirle victorias con el material que tenía, pero en Miami consiguió su primera victoria. Su primera victoria en circunstancias favorables. Le sonrió un poco la suerte, esto no lo discute nadie, pero me parecería muy torpe y muy burdo reducir la victoria de Lando Norris en... en... en Miami a una victoria ganada por el safety car, ¿vale? Evidentemente, Lando Norris consigue la primera posición gracias a la parada del safety car, ¿no? Él está primero, está alargando la parada más que el resto y tiene la suerte, le viene Dios a ver, le viene concretamente Kevin Magnussen a ver y provocando un safety car con Logan Sayen que le permite parar y volver a salir primero, ¿vale? Esto es... evidentemente es innegable la importancia de este detalle en la carrera, por supuesto, pero me vais a permitir que me quede con el detalle de cómo Lando Norris una vez consigue esa primera posición, una vez se va el safety car, es capaz de sacarle 7 segundos y medio a Max Verstappen que no es una locura 7 segundos y medio de un primer piloto a un segundo piloto, ¿no? En una carrera del que queda primero al que queda segundo, pero sí que es algo que hemos visto muy pocas veces en esta era de dominio de Max Verstappen. No hemos visto, vimos en Australia ganar a Carlos Sainz porque Verstappen rompió el coche y en aquel momento yo os dije, es una carrera en la que notaba Repul algo más perdida, algo más perdida que en otros grandes premios Es una carrera en la que igual si Verstappen no hubiera abandonado, quizá Carlos Sainz podría haber peleado la victoria En aquel que era el premio de Australia, ¿vale? Podéis ir a los apuntes de Australia al vídeo que hice después y podéis ver esta opinión. Pero esta vez en Miami hemos visto cómo McLaren, y Norris que era el McLaren que llevaba las mejoras tenía más ritmo que Red Bull. Y sé que Christian Horner dijo después de la carrera que Verstappen en la maniobra que tiene con el volardo de la chica en esta lenta de entrada al sector 3, dañó el suelo y dice que le hizo perder entre 2 o 3 décimas, ¿vale? ¿Me vais a permitir darme el lujazo? ¿Me vais a permitir darme el lujazo de no creérmelo del todo esta información? Quiero decir, evidentemente, no descarto que tuviera algún tipo de daño el coche de Verstappen y tal pero sinceramente creo que aquí hay más mérito de las mejoras de McLaren que de ese posible daño en el suelo de Red Bull Más que nada porque vimos a Verstappen, insisto, perder 7 segundos y medio contra Norris y cómo por detrás los Ferrari le perseguían una distancia que no hemos visto en todo el año No hemos visto esa pelea. Entonces, creo que había más de... O sea, aquí es posible, ¿vale? Que el revuelto haya dañado un poquito en otro descarto pero creo que no debemos olvidar el factor importante y son las mejoras del McLaren Es lo bien que ha funcionado ese paquete de mejoras en el McLaren En un McLaren que ya era bueno porque de hecho vimos a Piastri pelear toda la carrera y perfectamente podría haber acabado en un top 5 de no ser por el toque con Carlos Sainz del que, en fin, no tengo ganas de comentar ni de enfadarme Entonces, hay un muy buen trabajo de McLaren Para mí esto es lo más importante de la victoria de Landon Norris Es ver cómo un coche ha sido capaz de igualar y superar en rendimiento al Red Bull de Max Verstappen Como Landon Norris, incluso en una carrera en la que, en el primer stint está perdiendo tiempo detrás de Checo Pérez porque no puede adelantarle Es capaz de ganar la carrera, ¿vale? El safety car lo coloca adelante, el safety car lo coloca adelante, por supuesto Pero es que si Landon Norris no hubiera tenido el tapón de Checo Pérez ¿Quién sabe si no podría haber llegado a alargar ese overcut? Y haber salido muy cerquita de Verstappen De hecho, yo digo, sin safety car Si no hubiera habido safety car Hubiera salido bien dentro de Landon Norris detrás Y creo que la remontada de Norris podría haber sido espectacular A lo mejor no hubiera llegado a pasar a Verstappen Estaríamos hablando de otra carrera Y si, si, si mi abuelo tuviera ruedas sería una Kawasaki, ¿no? Pero, entendedme Creo que es muy importante Sacar de la conclusión de la victoria de Landon Norris Más allá de que te guste más o menos Landon Norris Me da igual quién sea tu piloto favorito, no voy por aquí Sacar la conclusión de Lo positiva y lo buena que es Esta noticia, este acontecimiento que vimos en Miami Para el resto de la temporada de Fórmula 1 Que es larguísima Llevamos 6 carreras Quedan 18, ¿vale? No voy a ilusionarme No voy a decir que Landon Norris está en la pelea ya por el mundial Sería precipitadísimo decir eso Pero, creo que el paso que ha dado McLaren en Miami Es equivalente al paso que dieron en Austria el año pasado Al paso de Estamos más perdidos que perdido Mann Pero ya estamos en la zona alta Ya estamos compitiendo por ser el tercer, cuarto, segundo mejor coche Y no lo dejaron de ser todo el año Creo que McLaren aquí en Miami Ha dado un puñetazo sobre la mesa Y Ferrari en Imola va a traer mejoras Tengo muchas ganas de verla Pero dudo mucho que vayamos a ver una McLaren Peor este año que segundo o tercer equipo Porque el salto que han dado aquí en Miami Es muy importante Y Miami ha tenido sus cosas raras Y ha tenido su comportamiento raro con los neumáticos Y ha tenido Su degradación extraña Y un montón de factores Miami, ¿vale? Es un circuito raro como el solo Feo, muy feo Anodino Pero raro, ¿no? Que ha generado un poquito de caos, de espectáculo Que eso también es positivo O sea, yo cuando digo algo malo en un circuito lo digo Pero bueno Hay veces que hacer tantas cosas mal Pues genera algo bueno, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Cosas que suceden Pero creo que McLaren Ahora mismo Y sobre todo en Imola Que entiendo que este paquete también se lo montarán a Piastri Es Una alternativa a Ganar alguna carrera En la que Max Verstappen o Red Bull No estén al 100% cómodos Verstappen sigue siendo el favorito para todas las carreras, ¿vale? No os llevéis a confusión Sigo pensando que Verstappen es el favorito para todas las carreras Evidentemente Pero Cuidado con McLaren Cuidado con Lando Norris Cuidado con Oscar Piastri Cuidado Checo Pérez Checo Pérez en Miami Sufrió muchísimo Por eso hablo de que No me creo tanto lo del daño en el suelo de Verstappen Vimos a Checo Pérez muy flojo también Vimos como Hamilton Con un Mercedes Que Está perdidísimo Vaya No está tan mal como Aston Martin Pero está bastante perdido Hamilton estuvo pegado al DRS de Checo Pérez Toda la recta final de la carrera El actual Mercedes pegado a una trasera de un Red Bull Y de un Checo Pérez que No está tan perdido este año como el año pasado No está siendo su mejor año de su carrera deportiva Pero desde luego está siendo mejor que el año pasado Que fue un desastre Algo pasaba con ese Red Bull No se adaptó bien a Miami No lo sé No se adaptó bien el propio Checo No lo sé Pero desde luego Ese Red Bull No era el Red Bull que hemos visto en la mayoría de carreras de este año No hemos visto la máquina infalible Que era en la mayoría de carreras de este año Y yo Me vais a permitir que me ilusione Y que saque la conclusión De aquí de Miami De que el campeonato Todavía Puede tener Algo de emoción Llámenme optimista Llámenme lo que quieran No sé si va a ser Norris el mayor candidato Quiero ver las mejoras de Ferrari Pero al final Esta carrera ha demostrado Que aunque hay diferencia entre el Red Bull y el resto Entre el Red Bull Y el McLaren Y el Ferrari Y ya no hablo de Mercedes y a Tom Martin Son ganables Son humanos Esta gente falla De vez en cuando Esta gente puede cometer errores Verstappen Hizo una carrera buenísima Por cierto Es que la clave de aquí Es que Verstappen hizo una muy buena carrera Verstappen iba al límite Verstappen no iba relajado Verstappen no No se puede decir que Verstappen hizo una mala carrera Insisto Se llevó el volardo Pero no da para decir que es una mala carrera O sea No soy capaz de decir que es una mala carrera de Verstappen Igual es mejor carrera esta Que muchas de las que ha ganado Max Verstappen Pero que son humanos Que son alcanzables Y que si McLaren ha sido capaz de Dar un poco con esta clave Igual nos podemos venir un poco arriba A lo mejor soy yo que busco ilusionarme Con cualquier cosita Con cualquier detalle Pero a diferencia de cuando Carlsen ganó en Australia Que nos quedamos un poquito Yo muy contento Me alegre mucho que ganara Carlos Sainz Pero todo el rato tenemos la sensación de Es que Verstappen había abandonado Aquí Verstappen no abandonó Verstappen aquí quedó segundo No puedo hacer más Y de hecho creo que tiene un meritazo Que Verstappen aguantará a los dos Ferrari detrás Porque era un fin de semana En el que McLaren Red Bull y Ferrari Estaban más igualados que nunca ¿Vale? Así que No lo sé Mi lectura importante Lo más importante de la victoria de Ando Norris Es las sensaciones que nos ha dejado McLaren El acierto en las soluciones de McLaren El cómo Ese coche de Norris Concretamente Que era el que llevaba las mejoras Parece ser Algo con lo que esperanzarse Para tener un mundial Un poquito más disputado Porque yo ya sabéis Que lo único que quiero Cada temporada Yo a mí lo que me gustaría Es que Fernando No se estuviera en la pelea Por el mundial ¿Vale? Pero hace muchos años Que no puedo tener esto Entonces Lo único que le pido A la vida A Diosito Si existe Es que me dé Un mundial igualado Yo no quiero que el mismo piloto Gare todas las carreras Yo quiero que se llegue a Abu Dhabi Con algo de emoción ¿Vale? Y ahora mismo El mayor aspirante A poder darnos algo de emoción Es McLaren Y es Landon Norris Y cuidado con Ferrari Que está muy cerca también No está tan lejos Ferrari No está tan lejos Piastri Sainz Sainz y Leclerc Perdón De Piastri Norris Y de Verstappen Quiero ver las mejoras de Timola Confío Pero McLaren es un equipo Que está haciendo las cosas Muy bien Desde hace mucho tiempo Que está redirigiendo muy bien su proyecto Y que Cuidado Tiene un piloto muy bueno Como Landon Norris Un piloto muy bueno Como Spiastri Puede dar sorpresitas No lo sé Esta es mi opinión Sobre la carrera de Miami Especialmente sobre este tema De Landon Norris Sé que no ha habido Lo mejor y lo peor De Miami ¿Vale? Hay razones para esto Ya la explicaré en algún directo Y sé que esto No son unos apuntes como tal Simplemente quería dar Un detalle Sobre la importancia De la victoria de Landon Norris Pero Voy a ir explicando esto Son cosas que estoy cambiando Así que nada Muchas gracias a todos Por verme Os recuerdo Que si os gusta mi contenido Te puede gustar Yo que sé Hay gente que le gusta cualquier cosa Me puedes seguir En Twitter Me puedes seguir En la plataforma morada Me puedes No sé Estoy teclando No se ven las manos Pero estoy haciendo como así Mientras hablo Me puedes seguir En el canal secundario En el canal terciario El Bólidos Todo lo lunes a las 10 de la mañana Me junto con el Javi Decimos cositas De hecho Si echáis de menos mi opinión De la carrera Os vais a ver el Bólidos Y soy yo hablándolas con Javi ¿Vale? O sea que también Se me mezclan ahí dos cosas ¿No? Que no me gusta repetirme Porque al final Yo hago el Bólidos por la mañana El lunes Y si hago también unos apuntes Para el canal Es un poco voy a decir lo mismo Pero sin que me conteste Javi Tengo que reflexionar Sobre cómo volver a tomar esto Pero esto ya son baterías Mías personales Perdón No quiero aburriros Y nada Que muchísimas gracias a todos Por verme Y que eso Que me sigáis en todos los sitios Va a haber muchos vídeos Esta semana Por cierto Va a haber vídeos De los que no os esperáis Además ¿Un vídeo bueno? ¿Te imaginas? No Pero te imaginas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!